¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolkienus. Y hoy empezaré a contarles la historia del Silmarillion y comenzamos por el primer libro, la primera parte del libro que se llama Ainulindalet. Y es la historia del origen de todo. Un origen mitológico, muy al estilo de los griegos y nórdicos, un poco influenciado también por el génesis de la Biblia, ya que nuestro querido profe Tolkien era un fiel católico. Y de todas las metodologías que yo he leído, esta, no porque sea Tolkien mi favorita, pero es de las más épicas. ¡Disfrútenlo! Ainulindale, la música de los Ainur. En el principio estaba Eru, Dios, el único, el perrote mayor, que en Arda, la tierra, es llamado Ilúvatar. Eilúvatar, mientras estaba sentado en la inmensidad del vacío, primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes de que se hiciera cualquier cosa. Eru los pensó y emanaron de su mente. Entonces, Eru les habló y les propuso temas de música para que cantaran y él se sintió complacido. Pero al principio los Ainur cantaban solos o entre pocos, y eran muy lentos para entender el canto de sus hermanos, porque cada uno de ellos solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo. Pero mientras más escuchaban, entendían mejor el canto de sus carnales, y los Ainur crecían en unisonancia y armonía. Entonces Ilúvatar reunió a los Ainur y les comunicó otro tema de música, y ellos cantaron como nunca, y se escuchó una música tan pasada de lanza como jamás se había escuchado en el vacío. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laudes, pífinos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído y las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar, y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta. Eilúvatar se sentó a escuchar tremendo rolón que acababa de dar a los Ainur, y mientras el cumbión prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, de entretejer asuntos de su propia imaginación en el tema de Ilúvatar. Y estoy seguro que Melkor era guitarrista, porque, ¿por qué otra maldita razón tendrías que tocar a fuerza en una parte que no te corresponde? Sí, así somos los guitarristas, pero bueno, sigamos. Y así como todo guitarrista, Melkor intentaba acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada, pues a Melkor entre los Ainur le habían dado los más grandes dones de poder y conocimiento y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. En ocasiones, había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser y vida a cosas propias, y a él le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío cuya desnudez lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego pues el fuego está con Ilúvatar, pero al estar solo había empezado a tener pensamientos distintos a los de sus hermanos. Y así fue que Melkor entretejió algunos de estos pensamientos y confundió a muchos de los Ainur que seguían cantando y así su discordancia en la armonía se extendió todavía más. Ilúvatar les propuso un tercer tema que brotó de la confusión, y era distinto de los otros, porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías, pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad. Y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con un dolor sin medida que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetida y poco armónica. Como un buen merul. Entonces Ilúvatar se sacó de onda y dijo A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Algo no me cuadra, algo no está sonando bien. Ilúvatar sabía perfecto que era Melkor el ladilla que estaba echándole a perder su tema musical. Entonces le dijo Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie puede alterar la música a mi pesar, porque aquel que lo intente solo probará que es mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Y Melkor se llenó de vergüenza y nació en él un rencor secreto, pero Ilúvatar se hirió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur y los Ainur fueron con él. Pero cuando regresaron al vacío, Ilúvatar les dijo Contemplad vuestra música y les mostró una escena dándoles vista donde antes había habido solo oído y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos y era un globo en el vacío y en él se sostenía aunque no pertenecía al vacío y mientras lo miraban y se admiraban este mundo empezó a desplegar su historia y les pareció que vivía y crecía. Y de estos temas que cantaron sin saberlo, los Ainur estaban dándole forma a la creación y al plan maestro de Ilúvatar y vieron Ea, el universo que es, la creación de Arda, que es la tierra y la llegada de los hijos de Ilúvatar, que son los Quendi, los primeros, los elfos y los Edain, los que siguieron, los hombres. Y en una visión que les presentó Ilúvatar vieron partes de la historia y de lo que acontecería más adelante pero Ilúvatar le puso pausa al tráiler y se quedaron picadísimos con lo que vieron pero gracias a ese sneak peek que les proyectaron creció un deseo en ellos de bajar a trabajar en la creación. Entonces Ilúvatar le dio libertad a los Ainur de quedarse con él o ir a terminar la obra que ya había comenzado y varios de ellos fueron a dar forma y a poner orden en el caos de Ea, el universo y obviamente Melkor fue uno de los primeros en descender pero su objetivo era el de gobernarlo todo y sea el más poderoso y quería que todos estuvieran bajo su dominio pero Ilúvatar también les advirtió que una vez ahí jamás podrían regresar con él. Y así fue que varios de los Ainur siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo pero otros y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición quizá también necesaria para el amor de ellos que desde entonces en adelante los poderes que él les había concedido se limitarían a sujetar el mundo por siempre hasta que el mundo quedase completado de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos y por esto mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Y durante muchas eras los Valar y otros Ainur de menor poder llamados Maiar que hablaremos de ellos con más calma en el siguiente video trabajaron constantemente en la hechura del universo hasta que por fin llegaron a Arda que seguía roja y en llamas hasta que en los abismos del tiempo y en medio de las vastas estancias de Ea hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos los Valar que más empeñaron fueron Manwe, que es el líder de los Valar Aule, el vala de la tierra y Ulmo, el vala del agua que también hablaremos con más calma de cada uno de ellos en el siguiente video. Ahora bien, los Valar tomaron forma y color y fue gracias a la visión de Ilúvatar que vieron la apariencia de los primeros nacidos y tomaron formas que se asemejaban a ellos para después poder comunicarse mejor con los elfos y los hombres. Y estas formas, aunque no las necesitaban salvo como nosotros necesitamos el vestido pues podríamos andar en pelotas sin desmedro de nuestro ser por tanto los Valar pueden estar así se les place sin outfit entonces ni siquiera los Eldar que son los elfos más antiguos los perciben con claridad aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio y se encarna en la elección de cada uno no porque la elección de ellos se haga varones o mujeres sino como el vestido entre nosotros que puede mostrar al varón o a la mujer pero no los hace. Entonces Melkor vio lo que se había hecho y que los Valar andaban por la tierra con poderes visibles vestidos con las galas del mundo y eran agradables y gloriosos de ver. Entonces la envidia de Melkor fue todavía mayor y él también tomó forma visible pero a causa del temple de Melkor y de la malicia que ardía en él esa forma era terrible y obscura. Y descendió sobre Arda con poder y majestad más grande que los de ningún otro Valar como una montaña que badea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes vestida de hielo y coronada de fuego y humo y la luz de sus ojos era como una flama que marchita con su calor y traspasa con un frío mortal. Y bueno, como siempre Melkor de Castroso destruyendo todo lo que sus hermanos construían. Los Valar construyeron tierras y Melkor las destruyó. Cavaron valles y Melkor los levantó. Tallaron montañas y Melkor las derribó. Ahondaron mares y Melkor los derramó. Y así fue la primera guerra de Melkor contra los Valar una guerra de la que pues no se sabe mucho porque fue antes de que comenzara el tiempo y existieran los elfos. Pero fue gracias a esa madrina que Arda, la tierra, fue tomando forma y fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables. Y bueno Melkor, muchísimas gracias por ver este video espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y no olviden suscribirse al canal darle like y compartir para que cada vez seamos más en esta comunidad del anillo. ¡Abririru! Y en el siguiente video les contaré la segunda parte del libro que se llama El Balacuenta que trata acerca de cada uno de los Valar y las Valier y de cómo fue que concluyeron su obra en Arda. Y bueno, yo soy Ainus esto es Tolkienus Namarie o hasta luego.